Hola a todos bienvenidos a mi canal de yo misma y mis cosas para los que no me conocéis me llamo mal hoy preparo un pastel de chocolate una versión de los fosquitos bueno delicioso vamos a empezar ingredientes 6 huevos de tamaño l una cucharadita de las de café a ras de sal una cucharadita de las de café a ras de polvo de hornear una taza hasta los bordes de harina de trigo son 120 gramos 3 cuartos de taza de azúcar son 150 gramos 50 mililitros de aceite de girasol o aceite vegetal o aceite de oliva suave es un cuarto de taza 50 mililitros 50 mililitros de leche entera o leche semi desnatada y también puede ser leche sin lactosa es un cuarto de taza y una cucharadita de esencia de vainilla la capacidad de mis tazas son de 200 mililitros lo primero será separar las claras de las yemas y vamos a empezar a montar las claras con las varillas de la batidora o bien manualmente una vez que ya tenemos las claras montadas seguimos con el siguiente paso las reservamos a un lado vamos a poner el horno a precalentar a 200 grados y en otro bol tenemos la yema y vamos a añadir el azúcar vamos a batir y comenzamos a batir con las varillas hasta doblar volumen o crear como una crema amarillita clarita ya tenemos esa crema amarilla que os decía añadimos la cucharadita de esencia de vainilla y a la misma vez que vamos a batir vamos a añadir el aceite y la leche y vamos a batir con la potencia mínima ahora añadimos la harina tamizada junto con los polvos de hornear voy a mezclar con las varillas manualmente y luego con la potencia mínima añadimos la sal bueno he batido y no ha llegado ni a 15 segundos pero así nos evitamos de que no queden grumos de harina ahora vamos a mezclar ambas cremas las yemas con las claras yo lo voy a añadir todo de golpe porque no es un bizcocho que quiero que me suba mucho simplemente que me quede esponjoso y me quede tierno y ahora con movimientos envolventes de abajo hacia arriba vamos a mezclarlo todo si por ejemplo os quedan como unos grumitos como veis ahí de las claras no pasa nada no tiene que estar perfecta nos pueden quedar esos grumitos yo ya voy a dejar de mezclar si son muy grandes si los de esas seis pero si son así pequeñitos no pasa nada vamos a colocar la masa yo voy a utilizar la bandeja del horno y vamos a colocar la masa sobre un papel de hornear o bien con la bandeja engrasada con mantequilla y harina la bandeja de mi horno mide 45 x 38 voy a verter la masa y ahora vamos a extender por toda la bandeja y que nos quede del mismo grosor por todos lados veis quedan algunos grumitos de las claras no pasa nada bueno una forma para saber que tenemos la masa por todos lados por igual es introducir una cuchara a la misma espátula por ahí se nos queda manchado pues nos tiene que llegar por ahí por todos lados donde vamos a comprobarlo si viéramos que no nos llega tendríamos que repartir un poquito mejor yo ya la tengo así que ya me la lleva al horno introducimos en el horno le he colocado he colocado la bandeja justo en la mitad del horno y vamos a hornear a 180 grados con calor arriba y abajo aproximadamente en unos 25 minutos estará listo ingredientes 200 mililitros de nata para montar o crema de leche para batir es la que utilizamos para hacer la crema chantilly es una taza un cuarto de taza de azúcar glass son tres cucharadas soperas a ras y una cucharadita de las de café de esencia de vainilla para que la nata montada o la crema de leche para batir se nos monte bien debe de estar fría vamos a comenzar a batir con las varillas de la batidora o bien manualmente cuando veo que está cogiendo un poquito de textura voy a añadir la cucharadita de esencia de vainilla y a la misma vez que voy a ir batiendo voy a añadir el azúcar glass ya tenemos la nata montada la crema de leche batida no sigáis batiendo una vez que ya tenéis la textura densa porque si seguimos batiendo lo único que vamos a conseguir es cortar la nata dejáis de batir cuando tengáis una textura como veis suave y lisita veis así que yo ya voy a tapar el recipiente y lo voy a llevar al frigorífico a la nevera a la parte que no congela mientras se termina de hacer el bizcocho el bizcocho ha estado 25 minutos una vez que pincháis y veis que está totalmente hecho lo sacamos que esté un poquito doradito ya lo sacamos lo voy a colocar sobre la mesa de trabajo le voy a quitar los filitos un poquitín solo en los bordes voy a cortar en vertical así el cuchillo un poquito tumbadito el bizcocho mide 30 centímetros y lo voy a dividir en 5 centímetros voy a cortar antes de poner la crema para a mí me resulta mucho más cómodo para hacerlo de esta forma colocamos la nata encima de las tiras la colocó toda para repartir mejor para que esté por todos lados por igual y ahora voy a extenderla vamos enrollando vamos enrollando veis no pasa nada si se rompe simplemente lo colocáis y no pasa nada si os sobra por aquí encima lo ponéis aquí al principio para que se quede bien pegadito vais corrigiendo sobre la marcha colocamos la otra donde ha terminado la otra y igual me ha sobrado lo pongo por aquí y vamos con la última tira voy a aprovechar toda la que me quedaba ya el restito que quedaba y como veis aquí no sobra nada todo lo ponemos lo vamos a llevar al frigorífico a la nevera a la parte que no congela y lo vamos a mantener ahí media hora y para la cobertura mantequilla que es una cucharada sopera a ras 250 gramos de chocolate negro para postre yo he usado gotas de chocolate esta es la que he usado que me gusta mucho el sabor que tiene pero si no tenéis este tipo de chocolate podéis usar una tableta de chocolate para postre y media taza que son 100 mililitros de nata para montar o crema de leche para batir vamos a poner en un cazo a calentar la nata junto con la mantequilla vamos a derretir la mantequilla en la nata una vez derretida vamos a añadir las gotas de chocolate ya la nata estará templada y vamos a mezclar un poco antes de apagar el fuego cuando ya veas el chocolate casi derretido apagamos el fuego y seguimos mezclando hasta derretirlo completamente así evitaremos que se nos queme el chocolate y nos quede la textura perfecta ya mezclamos con el calor residual que ya tenemos y terminamos de derretir mira, se queda perfecto ya apartamos sacamos el bizcocho del frigorífico que ya está completamente frío y al estar frío es más fácil hacer esto sin que se nos rompa le dais la forma y ahora vamos a poner el chocolate esto lo pongo para evitar que se nos manche mucho el plato donde vamos a presentar la tarta con la parte de atrás de un cuchillo o si tenéis espátula para las tartas la usáis pero si no tenéis como me pasa a mí también con la parte de atrás de un cuchillo extendemos el chocolate que os quede una fina capa cubierta pero una fina capa no es muy denso el chocolate y ya una vez que la tenemos la llevamos a nevera al frigorífico a la parte que no congela mínimo de una hora a hora y media antes de consumir y aquí ya tenemos la tarta de fosquito la tarta de chocolate y nada la podéis dejar tal cual oh mira yo le he puesto una frutita y unos chocolates de adorno me queda genial ahora os voy a hacer cortes bueno este fosquito gigante merece vamos un premio que rico que bueno el bizcocho de este tipo queda de lo más tiernecito jugosito es que merece muchísimo la pena hacerlo porque la verdad que gusta mucho mucho además sencillo es fácil y se hace rápido no se tarda tanto y para alguna fiesta de cumpleaños que queramos sorprender para cualquier celebración que tengamos en casa seguro que lo ponéis y seguro que triunfa os lo puedo decir y si te ha gustado esta receta tanto como a mí déjame ese dedito hacia arriba así sabré que te están gustando mi receta o bien suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho y quédate conmigo a mi lado que yo te lo voy a agradecer muchísimo porque me vas a ayudar mucho 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 a seguir creciendo en este mundo en las cocinas en youtube yo me voy a despedir me voy a quedar como no con un trozo de mi pastel que aquí lo veis es que es una verdadera ricura mirad es que el bizcocho es mirad súper tiernecito delicioso el chocolate es crujiente pero tierno es tiernecito bueno en su punto justo que yo me despido mire de besos y nos vemos en la próxima chao